¿Por qué levantar tarde te puede salvar la vida? ¡Story time! Cuando estaba en la privada, mi madre y yo nos dormimos y no teníamos tiempo para coger el bus. Las clases empezaban a las 8 y mi bus me venía a buscar a las 7 y ya eran las 6 y 40. Yo aún iba en picaba y aún no había almorzado. Decidimos que ese día mi madre me llevaría a clase en coche y que no tenía que coger el bus. A las 6 y 50 ya estaba desayunando y a esa hora llegó el bus, 10 minutos antes. Mi madre asomó la cabeza, le dijo al conductor con las manos que podía continuar y entró a casa. Pero alguien picó. Era el conductor que iba con el uniforme. Dijo que era el sustituto y a que su compañero había enfermado y que estaba todo ese tiempo porque no quería atrasarse. Mi madre me dijo que ella me iba a llevar en coche y el bus podía continuar. Al decir esto, al conductor se le llamó el bus y dijo que podía esperar un par de minutos hasta que le sobraba tiempo. Like para parte 2.